¡Suscríbete al canal! De verdad, mucho éxito para todo el que ganó y el que estuvo nominado y sobre todo valorar lo que hizo el Círculo, un evento por todas las de la ley, las fotos y los videos que he visto. Muy bonita organización. Fue transmitido por el Canal 4. Gracias a Callejón que me llamó a la 9. Mi mamá está viendo esto y dice que tú acabas de ganar un premio. Y yo estaba comprando, andaba con mi dama comprando algo y ahí fue que me enteré. Gracias a la Presidenta Hilda Peguero y a todos los que forman parte del Círculo de Locutores por la valoración a nuestro trabajo. Señores, este muchachito de cabeza dura, ¿vieron? ¿Cuál? Te cachi. Y no por nada malo, no, 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 no por nada malo, porque al final también yo entiendo lo que quieren hacer con él. Sí es cierto. Él dio unas declaraciones ayer y dijo de que parece que alguien está llamando diciendo que no le pueden hacer eso en su casa. O sea, que él se presente y que él tenga una participación en su casa a Puerto Rico, que puede ser una bola que pusieron a correr porque hasta que yo no lo vea en el Instagram de Univision, yo no digo de que fulano. Yo he dado la información porque alguien ganase lo vio, pero desde el principio siempre ha estado claro que eso parece un sonido. Tengo, yo, quizá suene loco, pero es mucha coincidencia que empiezan con este tema de que te cachi, de que le advierten, pero sale en un programa de Puerto Rico que hablan con alguien que tiene que ver con el tema de la policía, donde dice que Univision, ellos no han recibido nada, que nadie ha puesto querella, que nadie esto y esto. Premios Juventud y Univision no han hecho ningún comunicado, ni han dicho absolutamente nada. Son hoy los premios. ¡Qué raro! De que a chi no puede ir y lo vemos a él feliz andando en Puerto Rico, vemos a Jalen feliz en Puerto Rico y Premios Juventud no ha subido nada a su cuenta de Instagram de ellos, mientras ellos sí están confirmados hace días. Claro. Algo me suena estrategia, alguien puso que hizo esta bola a correr, la premiación se ha quedado callada porque entiende que le conviene, yo me supongo que ese Instagram está generando engagement y todo el mundo quiere saber lo que está pasando. Para mí esto, aunque no dice así, se ha vuelto una estrategia. Y a él le hicieron una entrevista, incluso él se fue más profundo, él dijo en la entrevista, yo estoy en tal hotel, en tal... Bueno, muchachito, Tecachi se nota que no tiene miedo. Además, ayer hablamos de que anda con un cordón de seguridad muy amplio. Porque independientemente hayan amenazas o hayan hablado, él anda con un equipo grande. Y eso de que él anda solo, eso es falso. Tecachi no anda solo, ¿eh? Hay otra cosa que pusieron por ahí de que a correr, de que no, si a él le pasa algo, los puertorriqueños no podrán cantar en México. No creo eso tampoco. Pero yo vi unas declaraciones en la madrugada, no recuerdo en qué página la vi, donde una persona que está al lado de Tecachi está bien molesto y bien alterado y bien airado diciendo que ellos no le paran a nada, que ellos andan con lo de ellos y que se van a presentar en los premios Juventud en el día de hoy y que los que vayan a hacer algo, que lo hagan y que dejen de estar hablando. Yo he entendido que es un influencer, yo tengo el video aquí, es un influencer que está diciendo que por Tecachi, no sé, que él va a pelear. Ay, por Dios. Pero yo siento que Tecachi ha dejado ver, como que eso tiene que ver con Anuel. Eso es lo que le ha insinuado. Cuando él dio la... Insinuó en una entrevista para el programa La Comay, que fue a través de Skype, que él estuvo hablando y él dice, señor, yo estoy aquí, o sea, miren lo que está pasando, ustedes saben, como que no se hagan lo loco con lo que tiene que ver y eso es lo que deja ver. Él dijo ayer que lo subió todo el mundo a su historia de Instagram. Alguien está llamando como una mujer diciendo, por favor, eso es una vergüenza si cantan en mi casa. Él se está refiriendo a Anuel. Si Tecachi y Yailin tienen una presentación hoy en los premios Juventud, sin temor a equivocarme, va a ser donde ese premio, desde que se creó, va a llegar al rating más alto. ¿Tú crees? Escuchen bien, loco viejo. No lo dudo. De toda la historia y estamos hablando que ahí se han presentado todos los artistas en su pick. Si se presentan hoy, eso se va a ver fácilmente de cómo se ven los Oscars y cómo se ve el Super Bowl. Y te digo algo, ellos son capaces en ese escenario, mi amor, de besarse. Para terminar. Yo te he preparado para todo. Sí. Es que tienen que besarse, porque tú sabes que hay un guariznay, amor. Tú me vas a decir a mí que una cadena, que se supone que tiene que tener un prestigio y un respeto, y de que está sonando eso, y de que no han dicho nada. No, mi amor. Ella no está ensayando. ¿No ha ensayado? No, no está ensayando, mi amor. Seguro ya ensayó fuera. Le tocaban los ensayos en el día de ayer, no sé si logró ensayar. Si usted no se besa, usted la va a macar. Yo te digo algo, puede que sí que haya ido a los ensayos, pero con esta bola que están corriendo. Como estaba ensayando en el avión. Con esta bola que están corriendo. Y no me joda nadie, y no me vengan a decir a mí, que si yo no puedo hablar, ahora es que yo voy a hablar, y mañana es que yo le voy a dar duro al pueblo. Luyne, no permita eso. No, 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 no. Haga el sentimiento. Yo tengo esperanza de que esa niña haga un buen trabajo en el escenario. Yo espero que rompa. Yo también. En verdad, ya va a romper, sí. Tengo esperanza de que haga un buen trabajo. Ahora, si ella fue y ensayó, ellos no van a publicar nada, es parte de la estrategia. Esa cadena está tan puesta por el sonido, que posiblemente ella ha ensayado, y ellos no suben nada. No, lo hacen a propósito. Pero yo siendo ella, yo filtro una vaina, mando una vaina en una página. ¿Sabes por qué? Porque ahorita la vaina se agarra, si no queda bien lo de ella, ellos mismos dicen, ah no, que ella no ensayó, y la joden. Por eso es que se van a besar. Yo creo que esa presentación va realmente, y la página, y los que manejan, este evento, le están manejando muy bien, porque hay un hermetismo alrededor de ella. Y hay una expectativa terrible. ¿Terrible? Yo voy llegando a Puerto Rico como a las cinco de la tarde. ¿Qué? ¿Ah, pues tú vas y siempre? Yo voy. Ah, qué bien, amigo. Sí, yo voy. Tienes que ir con tu equipo de seguridad. Sí, claro. Ah, pero yo llego a PR, y se paran las aves. ¿Tú eres más caro ya? Soy muy querido, PR. Porque tú sabes que uno tiene muchos dominicanos que aman a uno. Bueno. Yo llego cinco o seis de la tarde a Puerto Rico. Pero mi pregunta es, ¿tú vienes mañana? Escúchame, vengo de una vez para atrás. No, mañana no hay problema. El concierto. Vengo de una vez para atrás. El show y para atrás. Digo, sí. Tú vayas a ver esa presentación. Son cuarenta y cinco minutos. Voy a ver el evento. Ajá. Millet me espera parqueado. ¡Ay! Pero no, pero te cuesta que fue Anuel. Ese Millet de una aerolínea. Lo mismo que hacía Don y con Kilo y yo. No, no, no. De una aerolínea. Ah, no anden en helicóptero allá. No anden en carro ni muerto. Vuelvo para atrás. Y entonces ahí, mientras la gente está gozando, yo en el avión vengo leyendo comentarios y valoro lo que hicieron. Creo que se van a besar esta noche. Sí, se van a besar. Ojalá. Ojalá que. Es que se besen y que tú vayas también. Es que tienen que besarse. O sea, ustedes están valorando más que se besen y no que rompen el escenario. Son dos locos viejos. No, no, no. En el escenario ya no van a romper a nadie. Deja tu cara. Pero, ¿cómo que no? En el escenario ya no van a romper a nadie porque en el escenario ya no dicen nada. A mí lo único que me importa es que lleguen ahí y ojalá se vayan de cabeza. Pero mi esta, si es mío, es que se presenten y ya. Ok. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Se besan y ya para ti cumplieron la cuota de mataron. Del año entero. Del año entero. No, 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 no. Yo siento que ese beso y en tal caso los beneficiados era la cadena, obviamente. Pero Jaylee, mamá. Mi amor, y ella. Y aquí. Pero, señores, recuerden que ella lleva varios FAO en presentación y la gente está muy pendiente a su presentación independientemente del beso. Quiero seguir con la esperanza de que ella va a hacer un buen trabajo. No me decepciona. A mí se me importa que tú te beses con... Que te caches. Ya tú te has besado con Anuel y no sé con cuánto más. Tienes que besar. Me da lo mismo el bendito beso. Tienes que besar. Y este muchacho que siempre está en el medio. ¿Cómo se llama él? Él, 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 él. Tienes que besar. Darlin Portes. ¿Y qué es lo que hace Darlin en la vida? No, no, no. Te pregunto de verla directa. Bueno, es estratega de marketing. Ah, ok. Es influencer. Incluso es de los influencers más viejos en los medios también. Y maneja muchas conexiones. Yo siempre lo he visto como artista importante. Sí, sí, Darlin también. Yo también me cuestiono. Y en todas las alfombras y en todos los precios nacionales e internacionales. Sí, sí, tiene muchas conexiones, Darlin. Hay que dársela. Porque es un tipo que tú lo vas a ver en el set con Romeo Santos de Rápido y Furiosa. Bien. Y al otro día fácilmente lo ve en Bélgica en el Fórmula 1. Y a los dos días fácilmente lo ve en el Yesé viendo... No, no, no. Estaba soltero. Tenía una pareja en Santiago hace un tiempo. ¿Es negay? Pero está soltero. No, no sé. No, no, no creo. Yo estaba muy chiquito. Tú estabas muy chiquito. Así que es un abrazo para Darlin. Pero de verdad pregunto porque yo sé que es dominicano. Sí, sí. Lo veo en muchos eventos y me causa curiosidad la influencia que él tiene. Igual que Saros. Lo vi en un evento. No, pero Saros es un niño de teta. Lo vi junto a Alma Jimbe y junto a Toño Rosario que estaban en un encuentro saludándose y ella estaba ahí. Mira, incluso Darlin tiene una foto muy icónica hablando de él, que él tiene una foto con Don Omar y con Dari Yankee. Durísimo. O sea, los tres en The King Don, que fue en el 2015. De los pocos que tiene esa foto. Eso es así. Tiene esa foto. Muy interesante. Pero bien. De verdad que sí. Esperemos que le digan esto, que hemos hablado bien de él, ¿eh? Porque ahorita... No, porque no hay nada más. Si nos lo comiéramos, tú sabes que se lo dicen de una vez. Vamos con el corte donde tú dices, ¿quién es él? Sí, pero no creo que en RD haya algo malo que decir de él realmente. No lo creo. Es que hay que hablar. No, no lo creo. Bueno, entonces, enfocado, te cachilla. ¿Qué se besen? Dejen ese sonido. ¿Qué se besen? ¿Rompen el escenario? ¿Se lo comen en cuatro esta noche? ¿Lo dije? Ah, pues... ¿Qué? 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 No, pues repito. ¿Cuatro más? ¿Rompan el escenario en nueve, en diez? Yo no, tipa, tipa. Cuando el dominicano... El dominicano cuando dice, rompanlo en cuatro, es que rompa todo. No es refiriendo a una vaina. Rompelo en otro número, pero no en cuatro. Claro. Bueno, Yaeli, no me decepciono. ¿Qué se besen? Y cuidado... ¿Qué, señores? El beso es lo de menos. ¿Cuántos se han besado? Mira, y cuidado tu cosito el día ya... Diga con azul live, oíste. No, no creo. Y a la influencia de aquí... Dame vez que se ha publicado algo. Y a nuestra querida influencia de aquí, no suba ninguna imagen. Oye, ese tipo... Que no hay forma. Anuel es tan bacano que lo que puede es subir una historia felicitándola. Felicidades. Ay, ay, sí. Siempre confía en ti. Bueno. Ah, pero es verdad. Gracias a mí estás ahí. No, no. No creo que lo ponga él. Siempre confía en ti. Lo logramos, lo logramos. No, además, él dijo en un live, sigan apoyándolo, que ella tiene mucho deseo de trabajar. Sí, es verdad, es verdad. Por eso no va a suceder. Hoy fácilmente... ¿Y tú sabes lo que pasa? Se apaga el sonido. Se hace... Hoy va a pasar muchas cosas. Yo no sé, el mundo se va a acabar hoy. Oye, bien. Esta noche fácilmente hace Anuel un live con Miguel o con las carnes. Tú te imaginas. Tú te imaginas. Ok, eso se lo tumba el sonido, ¿eh? Las expectativas de la audiencia con la presentación de todos los dominicanos. Porque además van a tener participación Handi Ventura, la materialista, la insuper... Los Rosarios, Pavel Núñez, Toño. Los Rosarios, Pavel Núñez, sí, ya están ahí, ya han ensayado las imágenes oficiales estas. Y tú me vas a decir que ella es linda la puerta. ¡Hello! ¡Buen día! ¿Se besan? ¡Buen día! ¡Buen día! Ok. ¡Aló! Llama al pueblo, ahora sí está habilitado. Buenos días, 347-442-9370. El pueblo habla, buen día. Ya no puedo prechar más esta cuenta. Dígame, mi amor. Ánimo, 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 que son las ocho. ¡Hello! ¡Oye, oye, qué león! No, pues son ánimo, promes, radio. Adelante, mi amor. Eso es pedirle demasiado. Dámelo de aquí, dámelo de aquí. Ánimo, hello, buenos días. El pueblo habla. ¡Hola! Sí, buenos días. ¡Adelante! ¡Buen día! No va a haberme eso porque ya Univision acaba de confirmar que Tecachi no va. ¡Ay! Esa es la página de Despierta América. ¡Come! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. ¡Ay, no! No lo despiertes, ese santo. ¡Oh, búscalo! ¿Dónde lo han dicho? Univision confirma que Tecachi 69 no será parte de... ¡Anda, vamos a escuchar! ...el Hernández, mejor conocido como Tecachi 69, no participará en Premios Juventud. Así es, miren, a través de un comunicado, nuestra cadena Univision confirmó lo siguiente y dice así... ¡Qué suficientemente! ...sabemos que muchos fans están emocionados por la tan esperada participación de 6ix9ine y Jailín, la más viral, en esta edición de Premios Juventud en Puerto Rico. Luego de un profundo análisis de las preocupaciones mencionadas y de un trabajo muy cercano con las autoridades locales, el Distrito de Convenciones de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y Univision, concluyeron que el artista 6ix9ine no será parte del evento. Así es, esta medida se toma en base a las recomendaciones realizadas por los ciudadanos competentes. Este fue los años. Pero una cosa, ya no el día. No, a mí me alegra saber que esta cadena no estaba haciendo un sonido con esto, yo te soy sincera. Bueno, creo que sí estaban haciendo un sonido porque esperaron hasta el día del evento. Bueno, lo que pasa es... Pero espérate, lo que pasa es que la noticia sale el martes y el miércoles es que la policía dice, bueno, nosotros no hemos recibido denuncias ni nada. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo que tú estás llorando? Está bien, pero ¿qué va a suceder? ¿Se va a caer el choli si 6ix9ine se presenta? Lo que pasa es que recuerda que ya sucedió una situación con Daddy Yankee, con lo... Pero sucedió una situación y ¿qué sucedió? Ese artista fue con su seguridad y no pasó nada. Bueno, yo no te... Aunque se atreven a que él se presente, señores, yo no sé, ¿todo puede pasar? Bueno, no, pero mira... ¿Tú sabes lo que me da eso como resultado? ¿Qué? Si Tecachi no se presenta, Yailin tampoco. Ahí es que ustedes lo están viendo. Ah, bueno, bueno, pues señores. ¿Se debe de ser así? Si Tecachi no se presenta... ¿Que no se presente ya tampoco? No, 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 no. Pero escúzame, Yailin, escúzame. Señores... Tecachi tiene su carrera realizada y ya no tiene por qué dejar de presentarse en ese escenario. Tiene que ser leal. Oigan lo que pasa. No, no, ella. Señores, si él no está, que tienen, iban a cantar la canción más esperada después de la de Chado. Chado no va. Bueno, pero entonces, eso es lo que nos denota de que hay un sonido en base a ello y que sí ya se sabe lo que se va a hacer. Me explico. Si al día de hoy se había ensayado algo con Tecachi y él no va, ¿qué va a hacer ahora el equipo de Yailin? ¿A improvisar? No, no va. ¿Para ver lo que ella va a hacer en la escena? Entonces, ellos sí sabían de que Tecachi no se iba a presentar y la cadena esperó hoy para buscar su sonido. Son unos ratreos. Tú me vas a decir a mí que ellas se le iban a cantar para ti, Narcisista, y él iba a cantar. Ella puede cantar solo Narcisista, que es una canción que tiene mucho amor porque se la dedicó a Noel. Mira, me atrevo a asegurar que si él no canta, ella no canta. Lo veo mal. Sí, pero ¿qué se va a hacer ahora? Lo veo mal. Y si él permite eso, era un egoísta. Va a subir ella. No, ¿por qué tú no puedes subir a loquear? No, no, ¿qué? No cante entonces, no, que no cante. Pero ella va a subir, entre una está la tuya. No, no, ella no está para eso. Ella es una artista, ella no está para eso. Ella no está para eso. Ella no está para eso. Yo soy Yailín. Deben de hacer su equipo de trabajo de Yailín una nota de prensa diciendo que su presentación no va. Señores. Repétese como artista. Discúlpenme, pero entiendo que Yailín no tiene por qué dejar de presentarse ahí. Porque Tecachi es un tipo que ya tiene su carrera realizada. Yailín ha tenido sonido por hombres y ella está llevando a lo alto su carrera. O sea, olvídate de Tecachi, mi amor. Que Tecachi mañana se va a presentarse usted y cante su canción a usted. Olvídese de eso. Atención, atención. Atención, atención. Este, tú sabes que ella no se va a presentar. Ah, es una locura. Sí, sí, y me están diciendo. Ah, pues mira, no estamos tan equivocados aquí. Me están diciendo por ahí que la mayor influencia para que esté pasando todo eso es Anuel. Cojan ahí. ¿Recuerdan lo que le dije aquí? Hizo su lío. No le convenía a esa vaina. Siempre lo dije. Bueno, y tú sabes que Anuel se está matando con esa cadena. ¡Hello! ¡Bueno, el lío en Univisión! ¡Buen día! ¡Hable el pueblo! ¡Hable, hable, hable! ¡Tinganuel, hable! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Real Atalao, el de... ¡Hello! La otra, buenos días. ¡Hola! ¡Amén, mi amor! Mira, yo creo que Jailene no va a participar en este evento porque ella tiene que ser leal y el disco que ellos van a cantar es junto. Y eso, si él no va, ella no va a subir a esta rima. ¡Qué locura! ¡Qué ojo! Hay que ver en qué pie queda ella parada porque eso lo puedo entender yo y lo puede entender Yarixa y Edward que ella no cante, pero el fanático de ella no va a entender eso. No, porque lo que pasa es que la gente está pensando en que Anuel, que qué malo. Sí, pero si ya, si tú tenías un show, paso a explicarme. Uno que ha tenido la oportunidad de estar en eventos nacionales e internacionales. Sea lo que sea, ella ya tenía un show montado para hoy. Lo que sea, sea malo, sea bien, sea regular, incluso hasta el estilismo, su vestuario. Tal vez tenía que ver con el vestuario de 69. Yo te imagino a Carlos trabajando ahí. ¿Qué va a suceder ahora? Sí, Edward, pero vamos al punto. Cuando un artista está preparado y se siente al nivel, dice, ok, no va, vamos a preparar una vaina ahora, ensayamos, dame 20 minutos, voy a cantar una sola canción. ¡Coño, pero qué, Bárbara! ¡Ah, pues, Beyoncé! No, no, espérate, una sola canción, en caso de que se sintiera, pero sabemos que hay un tema y que en escena posiblemente si ella no se siente segura, sola, no va a ir. ¿Pero cómo se va a sentir segura sola si esta es la primera vez que ella se va a presentar en un escenario internacional, Luis? Y claro que va a sentir temor, porque si sienten temor los presentadores. Señores, pero... Lo que comienza mal, termina mal. El que debió estar ahí desde el principio en la lista era... ¡Shadow Blow! En el área. Normal, ¿eh? Y te digo algo, si hubiese sido Shadow Blow, Anuel no se llena de odio. ¡Buen día! La verdad que es él que tiene que ver con él. Buen día, Anuel no tiene que ver con eso. A mí no tiene que ver con eso. Buenos días. ¡Hello! Si ustedes vieron a la Coman, a Cher, ella presentó y dijo que fue Anuel, presentó que son amiguitos, ella y la directora de Choli. Señores, lo que pasa es... La gente habla mucho, acuérdense. Sí, la gente habla mucho. Ahora, yo le voy a decir algo, no, nunca se ha podido presentar solo en el Choli. Ha ido quizá a acompañar a otros artistas. Anuel también tiene sus temas en Puerto Rico. No se tapen los ojos, el fanatismo no puede permitir que usted no entienda que esto es solamente por amor y pasión y porque le quito a la mujer. ¿No está en Puerto Rico, no? Ah, no, no está en Miami. No, no creo. No, pero yo estoy en show. Pero sigue contando. ¡Hello! Buen día, buen día. Adelante, pueblo. Hablen. Saludo. Dígamelo. En primer lugar, yo quiero felicitar al gran artístico completo de la República Dominicana. Sí. Creo que por primera vez veo tanta participación de dominicanos en unos premios sí tan importantes. Pero tengo una pequeña queja. Dale. En el Instagram oficial del Premio Juventud, con tanto artista, Toño, Los Rosarios y demás, ellos le han dado más publicidad a Santiago Matías que a esa gente. No, en la cuenta del Premio Juventud. Primero, ellos le dijeron como el take over de los premios. Take over. Que después lo ponen a presentar una categoría. Pero casi usted no ve a todos, ni a esa gente. Yo lo he visto en la historia. Pero, pero mi amor, discúlpame. Lo han subido, lo han subido a todos. Si tú entras en la página oficial de Premios Juventud, están todos los dominicanos publicados. Y al contrario, yo casi no he visto publicaciones de Santiago. Y recuerda que al final también hay que ver si Santiago se pasa el día completo ahí y los artistas van en un momento a ensayar. Y todo el mundo sabe que los artistas son difíciles. Como creador de contenido, tú vienes a donde mí ahora mismo. Vamos a grabar un videito. Ah, ven, ven. Vamos a grabarlo. Ah, espera. No, ya que estoy con el trabajo de ensayo. Vamos a hacerlo ahorita. Hay que entender la facilidad de un creador de contenido versus de los artistas. Hay artistas que son muy accesibles, que acceden siempre a grabar. No, y a la hora de la verdad, mi amor, cuando tú estás aquí, a cada uno siempre. Vamos, vamos, vamos. Vamos a las últimas noticias, las últimas noticias. Estoy en show. Al final, Shadow Blow siempre ha sido el amuleto de la suerte en la carrera de Yailin. Señores, pero una pregunta. En el área. Pero, ¿cómo un artista puede lograr, si el caso fue que lo hizo Anuel, esa influencia tan grande, para tumbar un show de esa magnitud y tan esperado por el país? Es que yo no creo que sea Anuel. No. Es que yo no creo que sea Anuel. Mira, las condiciones están dadas, se presenta un sonido de supuesta amenaza hacia una de las personas, lo menos que van a hacer es exponer a los que van ahí, que no tienen que ver con ellos. ¿Van a tener una bomba en el choli? No. No sabemos. Señores, pero ustedes no saben, eso tiene que ver con pandilla y vaina. ¿Tú recuerdas que Anuel, al concierto de Ari Yankee, Anuel fue y fuera del choliseo hubo 50 casquillos. Sí, sí, claro, claro, sí. Y en la oficina de Pina pasó algo. Lo recuerdo. Entonces, los organizadores no se la van a jugar. Sí, pero Sistinay no tiene oficina en Puerto Rico. Bueno, pero ya se dijo que hay una supuesta alerta de él, que también hay que ver quién puede correr esa bola. Anda con su gente. Sistinay anda con su gente. Esperemos estar equivocado y que ella se presente esta noche, pero como se ha dado la cosa. Ojalá ella se presente. Que no se presente él, a mí me da tres pitos. Luis, no te cerca de él cuando tú llegues esta noche ahí. No, porque yo voy con mi gente de seguridad. Bueno, más te vale. Más te vale. Atención a Morelos VIP. Allá me encuentro yo con Nodomi y tú sabes que comienzan a proteger a... Vámonos fue, compañero. ¿Te da tiempo? Ah, o está muy tarde, son las ocho de la mañana. De qué más deberíamos irnos los cuatro. Ella tiene lo más importante. Yo tengo lo más importante, ya yo me puedo ir al pasaje, tú lo pones. Ah, ¿verdad? Sí, claro. Venimos en breve, no se mueva nadie. La plataforma que más pique da. El gobierno, Caquita Tabanas. El show del Vini Corporal.